Por toneladas de rimas se reparte esta medicina Con moción adredalina, letras no se subestima Suenan todas las esquinas, mil letras siempre caminan Por los barrios humildes de mi América Latina Rap, rap, rap que se apoderó de mi Me transformó en MC, es el que ahora me tiene parado aquí Se ama esto con locura, se vive intensamente Sabiendo que lo único hace duro es el presente Y aunque a veces mi mente enloquece su existir La poesía me reafirma que por ella hay que vivir Me paro, peleo, defiendo lo que creo Trabajo en el proyecto de concretar mis deseos Contra a calquera, saca, no se ha atado a las petacas Destaca que aquí opaca, niños de rimas flacas No creo en que de dónde y flaca, la lucha ha sido berraca Orgulloso soy sudaca y un poeta con resaca Vega y vida se le empaca, el que apoya no retaca Y más de uno asustado le corrieron la butaca Sonidos de resistencia despertando a las audiencias La locuencia de estos hombres en tarimas de presencia Aquí Soso, poderoso, el diccionario de la calle Aquí lo cojo y lo desgloso Angel en sí es mitos exponentes reales Dos por los opuestos, unidos por los ideales No sabrás la ansiedad de empezar a escribir De contarle al universo lo que hay para decir Con el paso de los años los hombres se han hecho fuertes Consecuentes, coherentes y en batalla resistente Se juntaron los poderes, aquí es Térmola y Córmula Las verdades son tan grandes, aunque mucho la reputa Pare, pare, pare Dejes mí, dejes mí, hágalo perdito